Blanco Linder, editor de Política de la revista Noticias Gran periodista, gran jefe, gran persona además ¿Cómo recordás tus pasos por acá? Bien, re bien, es muy divertido el perfil, está buenísimo No puedo creer la redacción que armaron ahora Increíble, increíble Cuando yo estaba esto no era así, era todo más pobre Pero la verdad que está buenísimo En aquel edificio de Chacabuco No la puedo recorrer todavía, pero la verdad que es increíble Es increíble Sí, la verdad que inclusive en los primeros flyers, en los flyers originales En esas especies de flacas en tres décadas en los arquitectos Se veía como algo realmente futurista, increíble Y lo lograron Nadie lo creía, muy bien, muy bien Ahora lo voy a recorrer, quiero ver los estudios de radio Sé que se viene la radio Sí, se viene la radio, la tele Ahora quiero recorrer un poco Muy bien, muchas gracias Diego